ah y aquí estamos que pasa sunday morning sunday morning ayer la lia este es por la noche o no mira ya empezamos a tener aquí algunos celebrities mantecón mantecón por aquí es que de la mañana estaba pedaleando con carlos coloma en un tema solidario a mí ya me han visto el domingo por la mañana voy a estar yo pedaleando aquí como un loco no 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 han hecho un entrenamiento de fuerza de fuerza decían de fuerza sabe bajaban piñoncito y jiji charlando charlando así que domingo por la mañana domingo por la mañana ya son las 3 de la tarde como quien dice así bastante spanish y hoy tenemos a un grande de la carretera ojo porque siempre nos fijamos en los que ganan todo y salen los mega periódicos y tal pues que este este con todos los equipos que ha ganado ha triunfado el tío no suele pasar a menudo no suele pasar a menudo así que hoy tenemos a juanjo lobato ya veréis nos vamos a reír un rato lo tenemos por ahí ya estaba el tío yo creo que está nervioso vamos a preguntar dónde está qué hace que estaba preparando cómo le ha sentado y volver a las raíces que luego sabéis por qué digo lo de volver a los orígenes las raíces y con juanjo lobato a ver qué se explica el mantecón qué pasa quién toca hoy mira mantecón toca juanjo lobato qué grande pantallazo pantallazo qué bueno qué bueno y ese bigote ahí de un grande tío ahí vamos que me emociono no espera corta corta te llamo en una hora que me voy a echar me voy a echar una lloriquea qué te la has tenido que dejar toda la semana o qué no 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 ya me había hecho ya la periquita pero digo guau guau me la han puesto a huevo hoy guau 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 a más eh del 2010 eh 10 años eh 10 años de mi bigote solo lo saco los días contados eh mira por ejemplo ahora podría empezar a dejarlo pero te queda elegante eh te queda elegante como yo lo he sacado los días contados los días contados además los grandes días hay que sacarlo eh los grandes días cómo estás dónde estás dónde estás en 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 casa en la costa en andorra dices en andorra ah es que he oído en la costa y digo la costa en andorra oye has visto la cagada gorda que he hecho ya mañana no joder vale que tienes tienes contento a trebujena tú hoy ¿cómo se llama? por cierto ¿cómo se llama el gentilicio de trebujena? ¿cómo se llaman? no se sabe trebujeneros trebujeneros eh trebujeneros yo digo trabujenos de la de la gorda ¿no? he hecho amigos he hecho amigos que te ha jugado una mala pasada lo de trabu trabu ya ves ya ves desde las veces que he ido en bici contigo me está ahí el trabu trabu y digo pues este viene de ahí viene de ahí el pedigre viene de trabujena trabujena que está cerca de cádiz eh por eso y a un kilómetro de sevilla y a un kilómetro de sevilla solo un kilómetro de la frontera sí de buena frontera de límite de limítrofe limítrofe con con sevilla ¿qué? ¿has hecho entreno de rodillo hoy? ¿qué haces? rodillo clásico sweep ¿te metes en las peleas de esta gente o no? no 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 eso para los valientes yo voy a mi rollo tú eres corredor tú eres corredor no 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 como esto que están ahí a buscar el líque ¿no? el líque el líque online están ahí los tíos yo carrera cuando tengo dorsal si no a mi bola a mi bola a mi bola por cierto llevas años con el dorsal ¿eh? ¿cuántos años llevas de pro? ¿lo has contado o no? desde 2010 fue 2010 hice de estaller y luego ya desde 2011 hasta ahora 10 años pero estaller estaller en el Andalucía sí 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 tú venías de bueno tú te iniciaste la escuela de Manolo Sainz en el equipillo que tenía el Burt de ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Cueva del Soplao o algo así ¿no? cuando yo mi primer año que yo pasé todavía era Burt luego dos años dos años Cueva del Soplao luego fui una fui un año a a la Andalucía en Amater y ahí ya hice de estaller luego ya pasé a la Andalucía Pro sí 2011 a Andalucía Pro y bueno los de los de la once y tal hacían hacían en el bosque las concentraciones ¿los ibas a ver tú de juveniles o no? ibas ahí a cazarlos no pero sabía que estaban por allí bueno hacían voltas largas yo un año un año mira el 2004 hice una concentración en en Santipetri en Santipet en Chiclana sí en Chiclana hicimos una concentración con el equipo Mérida mira aquella zona es chulo está muy bien para ir en bici está muy bien de ahí te salieron tus dotes de escalador ¿no? de allí yo cada vez que tengo que hacer puerto tengo que coger cosi una hora por eso ya me lo imagino cuando estaba allí una hora una hora una hora de ahí el cambio que te vinieras para Andorra o qué bueno por otros muchos motivos pero bueno un poco todo ¿no? el principal cambio fue ese y luego el motivo más principal que estoy aquí porque mi novia es andorrana amigo el amor ya es el pícaro de playa de allí abajo de Trebujena y se subió para Andorra ¿cómo tiene que ser que una andorrana engaña a uno de Cádiz? flipa ojo eh ojo ojo por el esquí te engañó por el esquí seguro seguro porque por el esquí porque te molaba esquiar entonces no he cogido yo unos paros de esquí en mi vida Julio en mi vida ¿sí o no? Julio 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 una vez ¿quién te engañó? ¿espargaró Pulito y compañía o qué? mi cuñado mi cuñado entonces te engañó allá abajo te fuiste a esquiar a Sierra Nevada no aquí 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 a tu cuñado aquí a tope qué bueno qué bueno a ver 2010 pasas a pro 2010 2011 carrera meteórica rápido 2011 Andalucía 2010 2011 una cosa la primera carrera que gané se la gané a un amigo tuyo muy muy amigo tuyo no jodas ¿a quién? sí has compartido ahí de los últimos que has compartido equipo con él lo dejo lo he visto por ahí que está conectado así que te lo dejo con puro ¿eh? con puro ¿o qué? esa la tienes que guardar a puro a puro se la robaste ¿sí o no? pues mira sí ¿cuál? explícala explícala que estos empezaron a meter por aquí ficha y te darán caña pues mételes caña primero tú circuito de queso en guecho en guecho les metiste con Andalucía o con Euskaltel con Andalucía con Euskaltel pues la segunda con Andalucía que bueno llegaste a la par con él mira qué es lo que dice que le gusta compartir sí que te hizo siete ataques en el último kilómetro ¿no? no cogía la distancia no le di opción le di uno nada más le pegué un y le templé con uno le dijiste esto es lo que hay puedes hacer segundo o déjate ganar tú mismo pero que sepas que va por ahí el tiro hizo tercero porque digo segundo no tercero menos que si no perdió la carrera mira estoy seguro me la juego me la juego que tiro freno a mano y así como que diluyó un poco la catástrofe ¿no? luego me decía luego me decía no yo te voy a arrancar y pensé no ahora lo paso ahora lo paso sí sí ahora lo paso ahora lo paso ahora lo paso fuiste para el escaltel entonces no bueno hice otro año en Andalucía y el Andalucía desapareció el último año 2012 y ya fui para el escaltel yo para el escaltel antes lo decía en la pequeña presentación que he hecho digo este tío ha triunfado en todos los equipos estaba mirando ahí un poquito así por encima pero por encima me tenía que poner a mirar de verdad en todos los equipos pum pum con un reloj suisto ahí pum 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 cada año le clavabas una le regalabas una como a yo te levantabas ahí brazos por suerte sí has hecho dime el año pasado el año pasado me pasé a Torera no gané bueno el año pasado te saltaste la estadística a medio año el año pasado 2000 que era con el Fantini sí el último año pero bueno gané el año de año pero el año claro el año entre ellos ganaste el Sabatini el trofeo este la clásica bueno un año de impas un año de impas un año de impas de bueno has pasado a Andalucía has hecho Andalucía Oscaltel Movistar Jumbo Roto medio añito un año no sé si lo llegaste a computar un año un año un año dos Sabatini y ahora has vuelto a a los orígenes a las raíces ¿no? ¿o qué? a los cartel a los cartel bueno tú en Andalucía ya llevabais orbeas sí corrí primer año con orbea Andalucía y primer año y oscaltel con orbea sí ya has vuelto has vuelto a casa has vuelto a casa qué bueno de las victorias que te has llevado ¿cuál tienes mejor recuerdo? bueno sobre todo no por importancia a lo mejor por decir pues mira pues tal y como lo hice o por pícaro o por guau porque se me lió la cosa y al final lo rematé yo creo que la mejor que gané fue en Tour Down Andes pero por a los que le gané ¿sabes? por el nivel que había y es la como era encima ¿sabes? se ha cortado un poco ahí suma ahí suma doble mira mira Pulito te deja por ahí ¿para cuándo la eléctrica? te pone ¿para cuándo la eléctrica? la he pedido ya ¿la has pedido? ¿qué has pedido? mira ¿qué dice? ¿qué dice? ponle por ahí cuenta cuenta como baja papá a él no le he hecho las largas que se aparte el mountain biker ese yo yo ¿hacías el mountain bike de jovencito o no? dice hasta sus 23 pero ya después no pero salimos un día siempre de carretera salimos un día aquí en la del comensal ¿qué? la comensal sí y se tiraba para abajo como diciendo mira el Juanito este a mí y le saiba las largas venga es que os imagino es que os imagino venga mountain biker flipa flipa mira pones aquí flipa oye fue el día ¿fue el día de la caída o no? fue el día de la caída no, no, no es que iba tan picado que ha tenido que ir varios días hasta que ya se pegó la hostia iba a hacer cronos iba a hacer cronos para quedar al final de mes contigo bajaba yo detrás cuando se ponía el delante me ponía dele, dele hermano dele 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 se ponía nervioso tú ¿sí o no? solo a mí es que os imagino el poquito solamente me gana la gallina para arriba al tío vais ahí a quitarle ¿cómo o no? no se lo podéis quitar para arriba yo nunca yo nunca pruebo eso el mida nunca eso hace daño eso hace daño ¿no? que de que me queda anclado que me queda anclado yo en el sitio ¿o qué? más de uno se ha anclado ¿eh? la gallina ya te digo ¿eh? hostia que movida que movida ¿cómo te consideras tú? sprint bueno hablando de la gallina sprinter sprinter puro puro no eres ¿no? ¿o sí? no puro puro rap rapidillo rápido que va bien en un sprint para arriba picando para arriba hombre tienes ahí un par de fotos finis guapos ¿eh? con Sagan con Cobrelli bueno los has ganado algunos de ellos con Cobrelli que es un poco el tipo de corredor más o menos ¿no? sí sí ostras qué bueno a ver qué dice por ahí qué dice por ahí ¿te deja alguna cosilla o no? guau la gente se está calentando ¿eh? ahí te van dejando ahí comentarios guapos ¿eh? Pulito recibiendo de los niños mira Pulito Pulito es que Pulito va rápido en bici de montaña ¿eh? lo que pasa que claro luego se cree luego ya hace de instructor y entonces siempre llega uno que lo pone firme pero salimos ese día o sea yo no cogía una de mountain bike desde sub 23 ¿y fuisteis con normales o con eléctricas? con eléctricas yo eléctrica y vamos por aquí no sé qué y nos llevo allí nos tiramos por aquí y digo me cago en la puta verás tú y no, no, no y no, no las largas las largas Pulito échate pa' la banda porque tú antes de al ser ciclista empezar a ser ciclista ¿venías de la moto o algo o no? en casa había tradición mi padre siempre ha tenido mi padre siempre ha tenido taller de bici de moto y yo siempre he cogido siempre he cogido moto y siempre he cogido bici de mountain bike pero en sus 20 el problema que yo tengo allí donde yo vivo es que todo todo es llano sí, hace hace muy poca bajada y en noviembre y diciembre que cuando cogía la mountain bike el problema cuál era que si llovía apenas que lloviera como yo vivo en marismas se inundaba todo y tenía que coger el pedalo el pedalo mitad carretera mitad caminos de 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 arbero ¿sabes? y a mí me pues prefería coger la carretera lo que viene a ser ahora hoy en día el gravel que todos están enganchados al gravel resulta que al final resulta que al final es una bici de montaña pero en llano mira por ahí deja que te pasó no sé que ha dicho que te pasó en Beshadir dice se abre la vela empieza a sacar cosillas el pulo en el comensal me pasó que ibas con él y este iba un poco más para adelante y de esto que saltas y el tobogán es ciego claro yo salté me cago yo cuando vi la caída digo guau 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 claro ese es el culo para caídas para amortiguar claro cuando amortigué la rueda la rueda trasera me raspó todo el culo pero todo el culo una raspa guapa guapa me abrió un agujero en la casa del culo ibas con licra no ibas con pantalones de descenso ibas de rutero total de esto sí sí de esto el culo allí pegado en la rueda una raspa guapa no te había raspado tanto en carretera escucha que salimos con el imanol el vicioso tú piensa que el vicioso iba andando iba andando no le molaba el rollo tardaba le metíamos como 10 minutos abajo escucha es que vicioso se ha vuelto muy cauto el tío se ha vuelto así muy muy de jugar al ajedrez muy tranquilo muy muy estratega o qué muy shibarita muy shibarita sí el tío salimos un día también el aseo yo tío como que sí sí yo tranquilo yo que me de la brisa y no me agobiéis no me agobiéis claro vosotros aún lleváis ahí el gen el gen loco pero oye montáis que me han dicho que eres eres un poco el pegamento de las salidas ahí de las grupetas andorranas o no es el pegamento las mantiene unidas las mantiene alegres bueno porque te dices ahí por las bromas todo el día o no hombre yo las he sufrido fuiste tú el que me deshinchaste la rueda anda que no anda que no yo te lo prometo que yo no fui yo te digo una cosa yo te prometo que me la tenía jugada porque una hora antes te habías caído en la curva aquella que había cantidad de hielo que fuisteis todos al suelo y me la tenía me la tenía descurada me la tenía descurada si es que lo veo en mí pero el hielo que yo no pero escúchame que para próximamente que soy yo no te preocupes que me tenía el gato que me tenía el gato seguro pues eso eres ahí un poco el pegamento ¿no? de la grupeta andorrano que os montáis unas grupetas guapas más o menos sí doy un poco doy un poco de vidilla tenemos en el grupo de Guasa antes éramos casi todos antes éramos casi todos administradores hasta que conseguimos esa afuera de administrador al purito y ahora el que reparte el bacalao soy yo el que 155 a este y ha tomado por culo el otro eres el administrador ¿eh? y si quieren y si quieren entrar tienen que pagar canon no, no que a mí me tiembla poco el pulso no es igual fuera ha tomado por culo este para tu casa el otro ya está y ya nos vemos en la SEU hacer 100 kilómetros así es ya me pedirás ya me pedirás ya me pedirás bueno este año gran cambio para ti vuelves a casa vuelves a la fundación Euskadi ¿se mantiene gente de la época que tú estuviste en Euskadi o no? ¿hay gente que conocías? ¿se mantiene? ¿estás vioso o no? sí hombre está el director Azanza era compañero mío entonces bueno aunque no se vea la imagen que no se ve en Landa pero también era compañero mío claro y luego de los auxiliares hay unos por ahora uno pero la filosofía se mantiene la sensación que te da que cuando llega el equipo como que has estado antes en este equipo o sea aunque no hayas estado con ellos pero el feeling que es como si hubiera estado aquí toda la puta vida la filosofía se mantiene se mantiene ahí y ha sacado el nombre de Landa Landa está implicado ¿no? en el proyecto o sea hay un poco mecenas o es la la digamos es el manager el manager de la fundación es Landa aunque no aunque no esté con el equipo porque todavía es corredor pero digamos que la cabeza no es no es la cabeza visible digamos pero es la que manda no pero hombre está muy bien hombre al final cuando tienes un jefe que es ciclista también se respira otro ambiente dentro del equipo eso es lo que te iba a decir que yo por suerte o por desgracia estaba en varios equipos y el 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 tener tú el manager o el que más manda que es ciclista eso es importantísimo porque quiera o no bueno quiera o no tú lo sabrás o lo vivirás que cuando dejas la bicicleta se nos olvida rápido que el dolor de pierna el el pantalón chino el pantalón chino se les olvida a algunos y quiera o no cuando tienes al que más manda que también es ciclista pues esas cosas no se le olvidan siempre mira por el bien del ciclista y al final él le agradece empatiza con el ciclista te has estrenado poco con el equipo este año al final ¿qué hiciste? la copa copa España de velódromo ¿no? este año campeonato España el campeonato España fue ¿eh? yo he visto una foto del Open de bueno la copa España sí fue campeonato copa España es lo mismo sí pero era copa España para copa España y campeonato España de Onium ah vale ahí ganaste sí sí ganaste ganaste además en el pódium ahí se te ve tu físico imponente de pista de a tope ¿no? ahí ya la llevaba ¿habías hecho pista anteriormente o no? sí hasta juveniles desde entonces nacía ¿y dónde ibas? ¿y qué pista teníais ahí abajo? chiclana y dos hermanas ah chiclana no son cubiertas ¿no? al aire libre dos hermanas sí pero es ah dos hermanas sí sí es más no tiene tanto operarte como los velódromos pero pero está bien ah o sea que habías hecho de y luego has estado años y años sin hacer o qué desde juveniles de primer año no hago pista y de repente este año ¿cómo te ha dado? no para no estar quieto no que llevaba yo he llevado varios años que quería hacer pista porque al final me mola y me encanta y por una cosa o por otra pues cuando llegaba en el movistar no tuve la opción no pude y luego en el loto iba a hacer pista me dieron permiso pero fue el momento que pasó el problema con el equipo que hubo la movida y digo yo ahora no es el momento de ponerse a hacer tonto con la pista a hacer inventos claro fui al Nipo y claro por una cosa por otra no era el momento todavía y este año digo pues ahora sí y me apetecía un montón y mira qué guay y bien y qué hiciste te preparaste nada en especial ¿no? porque estando en Andorra al final bueno no no porque yo mi hijo vive en Cádiz entonces yo cada vez que bajo a ver a mi hijo pues aprovecho y iba un día dos veces al velódromo y nada fui cinco o seis veces al velódromo hasta el campeonato de España y bien el tema que por ejemplo quise correr una copa de España antes pero no pude por el tema de mi licencia que como es andorrana ah claro no podía correr la copa de España solo campeonato solo campeonato la copa de España qué raro que es curioso que no se pueda bueno la normativa entonces ¿podemos decir que es el mejor pistas de Andorra o qué? de Andorra sí de Andorra sí de Andorra de calle de calle ¿no? porque Pulito aún no la ha dado ¿no? a la rotonda aquella del Pirinés a la rotonda del Pirinés de las vueltas el del River a la rotonda del River se da la vuelta siempre qué bueno o sea que te estrenaste con con Orbea y ¿algo más o no? no te da tiempo no, no ya empecé con Mallorca la Challenge sí Valencia Almería y Andalucía ah pues entonces has hecho calendario has hecho calendario y ahora ¿qué tenías pensado ahora? ¿qué tenías pensado? joder pues ahora teníamos yo me fui a Sierra Nevada que de allí ya me tuve que bajar y tenía Cataluña Valle Vasco Troblo León Finisterre Madrid eh Castilla León el Oguay sí sí teníamos buen calendario todo animales Troblo León Jorsai todo perros leones así que Chihuahua 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 todos animales todos animales mira una pregunta el Troblo León ¿la has corrido alguna vez o no? no iba a ir este año tiene que ser chulo ¿no? que es así como bastante aventurera ¿no? sí medio tierra bastante kilómetros por la tierra sí bueno no llega a ser Paris-Roubaix no pero pero es peleona sí 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 ¿y a ti te mola este tipo de carreras? ¿estuviste en la Estrada Bianca también o no? sí pero para mí la Estrada Bianca es más dura ¿sí? más subidas Troblo León es más llana es tramo de de tierra pero en llano es más llevadero es que aquí la Estrada Bianca salen 4.000 metros de nivel fácil 4.000 hay pista bueno es allí en Siena y todo aquello yo he estado por allí he estado en 170 180 kilómetros una remada una remada guapa ¿te mola? ¿a ti ¿qué te mola más? ¿así un poco clasiquillos así o bueno o más así de pelotón ahí compactillo? no clásica me mola más clásica a ti no mola pelearte pelearte con la gente al final es donde yo por ejemplo puedo sacar más partidos en carrera de un día porque con el sistema de puntuación que tienen ahora lo que mira es los puntos y donde yo puedo sacar más puntos es en carrera de un día o sea que tenías calendario a tope a tope y ahora paradito ¿no? ahora haciendo una especie de pretemporada hoy la primera bueno la primera vez ya que ya me tienen que bajar tenía hasta aquí y eso la mitad digo ya no puedo más que le den por culo y esta noche y esta noche un live con rojas copita de vino y mañana y mañana empieza otra semana 15 días y mañana mañana otra vez a ver todo es una pasada ostras hombre lo de los rodillos está bien y tal y te echan las risas pero ahora ya ahora ya se os está haciendo pelota a vosotros ya pero yo mira a mí partiendo que yo nunca en mi vida esos rodillos porque yo donde vivo yo era un día cada o donde vivía sí bueno te pasaba como Marga Fullana ayer con Marga Fullana hablamos de esto y dice no no si yo el rodillo el día que llovía no salía lo usaba de descanso claro igual que yo yo no tenía rodillo en mi casa yo no tengo en Cádiz no tenía no tenía para calentar en las cronos en el equipo y punto y no era ni tuyo no 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 que allí yo el día pues no sale si al día siguiente va a estar bien sí está bien verdad ahora igual es la primera viene aquí y tienes que hacer rodillo más de un mes y pico pues aquí en bueno en el año pasado y otro año ya hacías porque el invierno que nevó en Andorra solías hacer se sale se sale pero pero que sale tú lo sabes hace dos días malo pero puedes salir vas a la SEU y puedes entrenar sí sí sale bien abrigado y sales no es lo mismo yo lo máximo que he estado haciendo rodillo una semana cuando me partió las dos clavículas diez días ¿cómo que te partiste las dos clavículas? ¿cuándo? me partió dos veces las clavículas estas ah vale yo pensaba que las dos seguidas digo no no te quedaste ahí siempre caída corriendo o entrenando dos clavículas corriendo y en el puerto allí al lado de Martínez en Yes en Yes bajando con roja en una curva en una curva se le reventó el tubular pero por la bárbula a él a él y tú te acojonaste y al corregir te caíste no 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 íbamos en una curva ya entrando la curva se le rompió el tubular y él iba por dentro me arrolló y me partí la cabeza del radio wow en Yes mira en Yes yo me he caído subiendo flipa un año lo asfaltaron y dejaron la gravilla iba haciendo una serie loco y subiendo que te caiga que hay algún hay algún tramo que te caiga que te caiga subiendo a eso todo tienes que mirar o sea eh ahora te voy a decir una muy buena es la única vez que me he caído en bici y carretera nunca me he caído en carretera y cruzo nunca siempre me he caído bueno siempre no siempre no una vez me he caído subiendo o sea voy a preguntar que te he dado a ti el que yo tengo preguntas por aquí la gente ha dado preguntas nunca te ha dado a ti o nunca te la has planteado de correr en carretera pero o no has tenido la oportunidad de correr un equipo profesional en carretera pues sí alguna vez he hablado de este tema a ver a mí realmente yo empecé con el mountain bike a mí la carretera veía la tele pero tampoco me volvía yo era skater de monopatín a tope aún tengo el monopatín y todo por casa skater a tope y empecé con el mountain bike cierto es que con el tiempo hubo ya en el 2000 en el año 2000 cuando ya hice cuarto en los juegos tuve ahí un conflicto con el equipo en el momento del equipo italiano con Bianchi y estaba en un proceso de rescisión de contratos y entonces se enteró Gian y estuvimos ahí en tratos para entrar en el equipo Gian y al mismo tiempo Manolo se enteró y metió ficha ya y dijo oye que si se quiere venir a concentración de la 11 que se venga y fue donde conocí a Purito que ese mismo invierno estuvo aquí en Pucherdá con Florenzi Fletch Chayes estuvieron entrenando aquí en invierno nos conocimos esto fue en diciembre así y en febrero pues bajaron a concentración entonces Puro y Florenzi bajaron por un lado porque ellos acaban de firmar el contrato profesional con la 11 que venían del Iberdrola a la 11 y yo me bajé pues porque llevaban la misma marca de bicis y nada y allí conocí a Veloc y a Puro a toda esta gente y nada me pasé ahí pues dos semanas de concentración entrenando sistema de la época 4, 5, 6, 7 y se volvió otra vez para atrás 4, 5, 6, 7 horas y lo que pasa que era chulo porque como era tanta gente y se iba de 2 en 2 concentración de 2 en 2 pues al final pasabas el relevo cada cada hora y media ¿sabes? cada hora y media te tocaba hacer 10 minutos de relevo pero y ahí empezó todo y ahí sí que se medio planteó si pasaba a pros Manolo ahí planteó un poco lo que pasa yo tenía claro que quería hacer después de ahí también me pasó una muy buena de las olimpiadas ahí dije que no bueno luego imagínate luego conocí el primer manager de Bianchi era Bontempi Bontempi que venía del Vinical de Lora de la época y ese también ese también me puso el ojo lo que pasa que yo dije que no yo a todos tenía tenía un poco la les hacía la misma pregunta ellos me preguntaban si yo quería ir a la carretera yo les hacía la contra yo les hacía el boomeral les decía pero quiero correr los Juegos Olímpicos de 2004 y todos me decían no, no, no era una época de carretera a carretera ¿sabes? ahora no ahora tú un corredor de carretera le dice al equipo oye quiero hacer 5 cross y mountain bike y hay equipos que están encantados de la vida ¿sabes? porque al final es promoción y tal y bueno pues pero en la época no me decían incluso me reuní en una vuelta a España en una vuelta a España en la más sana me acuerdo justo el hotel hay la rotonda grande después del túnel un hotel que hay a la izquierda hotel rock rock blanc o rock algo ahí me reuní con los de MAPEI con el equipo MAPEI de la época hostia que en el 2001 justo justo querían fichar bueno ficharon a KD Levant a Miguel Martínez y a mí me querían fichar entonces pues fui a la reunión nos sentábamos y tal les dije oye le dije no quiero correr los Juegos Olímpicos del 2004 hago lo que queráis de carretera pero me tenéis que dejar hacer 4 o 5 copas del mundo para ir a los Juegos y se lo pensaron porque había Darío Choni que Darío Choni que ahora tú lo conoces que es director del INEOS o del Sky él había sido él había sido corredor de mountain bike él había sido corredor de mountain bike con el MAPEI existía un equipo de mountain bike de MAPEI y luego pasó a profesional con el MAPEI y entonces Darío que nos conocíamos ya les dio buena referencia dijo no no lo tienes que coger y tal y no nunca se fraguó porque yo siempre ponía la conducción yo quería correr los Juegos los Juegos los Juegos y fui a los Juegos y al final acabé haciendo haciendo segundo pero sí se me dio la oportunidad luego ya no luego ya estaba muy metido en mountain bike ya digamos entre comillas era ya era la estrellita entonces pues ya no planteé volver para atrás pero un poco por el probar porque la verdad es que siempre me han gustado las clásicas un poco como tú yo creo que son así un poco richaracheros tal brillantes para aquí para allí jiji jaja y yo creo que hubiera hubiera cuajado en un tipo de carrera ni tour ni giro ni eso no pero en un tipo de carrera así muy de esto un día y mira y si ahora tuviera que hacer ciclismo de carretera yo creo que escogería ciclismo en en América tiene que ser guapo sí eh todo de California todo aquello es un ciclismo es un ciclismo de carretera un poco de mountain bike o no tú la has estado corriendo en Estados Unidos y eso no no eh no 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 bueno corrido en el mundial y las clásicas de Canadá pero no 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 pero por ejemplo California Quebec y todo eso no has hecho tú y Lancaui y eso Quebec y Montreal sí bueno Quebec Quebec y Montreal sí bueno pues sí es duro aquello eh aquella zona hay unos repechos guapos eh allí pues mira allí lo conozco mucho por el mountain bike pero si tuviera que hacer algo de carretera yo creo me molaría el ciclismo de carretera americano porque tienes filosofía de mountain bike y tiene que ser guapo tiene que ser guapo y ahí se me medio planteó eso pero bueno me quedé ahí también es verdad que que luego al final es como lo de todo lo de siempre ¿sabes? ¿por qué Sebastián Loeb o por qué Fernando Alonso pues hacían Fórmula 1 y no tal pues porque les molaba ¿sabes? a uno le molaba el rally y al otro le molaba el Fórmula 1 ¿sabes? esto es como va o sea que ya sabes cuando te de esto pues te va a tocar ir a la K-Pepe con alguien ¿no? de pareja pues sin problema con Purito con Purito no hombre me encantaría te lo juro sí mountain bike por etapa la Copa del Mundo no pero por etapa sí 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 no no me gustaría no la Copa del Mundo no la sigues o no de vez en cuando de vez en cuando veo alguna pero no soy no suelo seguir sigo más la pista que la que la mountain bike la pista bueno el mundial de pista y eso sí uy 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 se ha tirado se ha tirado al suelo se ha tirado al suelo se hacen muertos se hacen muertos te están te están te están ahí te están troleando yo creo ¿quién dice? te están troleando yo creo ahí te cortan te cortan la conexión y todo no no que me había quedado sin batería ahí estaba poniendo a cargar tranquilo muy bien muy bien pues nada pues o sea que hoy o mañana has hecho poca cosa y te has bajado has dicho hasta aquí una horita y y y que hace el entrenador intenta poneros un poco adecuar un poco el entreno que teníais o bueno han reestructurado todo porque el plan que había no se puede seguir pero por ejemplo yo no hago más de una hora y media de rodillo porque a mí no aparte que no que odio rodillo no me mola tanto tiempo yo creo que en poco tiempo hacer el trabajo es más rentable que cuatro horas tres horas de rodillo pues el tema de la deshidratación de estar siempre estático a mí eso no a mí me revienta así que máximo una hora y media una hora y cuarenta hago y luego sí hago un trabajo adaptado a ese tiempo claro pero bueno lo envía al entrenador ¿no? lo envía al preparador del equipo sí me lo envía a mi preparador de francis cabello y a él que me lo envía a francis cabello ¿eh? ¿de toda la vida o qué? desde que entré en el cartel francis cabello desde que entraste ¿eh? y lo has ido conservando en todos los equipos sí en el loto hubo un tiempo que no pero sí no es normal no es normal que puedas conservar por ejemplo en Montamek en Montamek se conserva por ejemplo cuando entré en Movistar sin problema porque en Movistar 10 o 11 ciclistas por aquel entonces ibas con francis entonces no me pusieron problema en el Nipo en el Nipo sin problema y aquí también sin problema sí, sí o sea que tú lo llamas y dices oye que hoy más de una hora que no que no, ¿eh? que hacen a la tarde supervivientes que tengo ganas de ver supervivientes no, él tampoco es partidario de hacer más de una hora y media o una hora y cuarenta ¿eh? pero entonces le metes chicha una hora y media o una hora cuarenta le metes unas series unas sí, bueno por ejemplo si hago un entrenamiento de una hora y media bien dos setenta dos ochenta NP ya me sale que ya está bien hombre está bien porque porque no te escaqueas en el rodillo no te escaqueas de los vatios el tema es ese que es que una hora y media sí pero es que no paras en una hora y media claro, claro no hay bajada no hay nada es que muy bien, muy bien escucha, y estoy viendo dime dime, dime ¿qué miras ahí? estoy estoy viendo en el pulso en el rodillo y en la máxima que más he tenido he llegado a ciento noventa no jodas bueno sabes que bueno, esto es por la deshidratación y la calor ¿eh? al no al no ventilar se disparan pocas pulsaciones o sea te vas así imagínate encima que yo el rodillo yo lo hago en un piso yo no tengo ni la ventana hoy me he tenido que poner ya aquí en la terraza para poder llegar a la hora pero si no no llego hombre, tiene que ser muy duro para vosotros ahora ahora tiene que ser duro por ejemplo en un tambi pues quieras que no al final con una cosa con la otra se necesita entrenar mucho pero tampoco lo que vosotros hacéis en carretera pero claro ahora ahora la vuelta va a ser peleona a ver si estás al corriente de las noticias bueno a lo mejor no te afecta mucho en depende que Giro a lo mejor no estabais invitados seguro que no sé si lo tenías puesto bueno Giro Tour no va con vosotros pero se va a concertar todo a final de año la vuelta la tenías puesta en el programa o qué no, no yo en teoría en teoría no ahora no lo sé en teoría quería hacer Vuelta a Portugal y después hacer el tipo Burgos Limoussén Potus Charon el primer bloque de Clásica en Italia que aquí ahora no a mí me viene mejor que la Vuelta a España la Vuelta es bonita pero 21 días para 4 llegadas si hay 4 ¿lo has corrido alguna vez o no? sí, sí he corrido ¿cuántas? 3 3 veces 3 veces y no no lo viste claro ¿no? muchos días es muchos días para o sea mucha espera mucha espera claro tú imagínate 21 días y que habrá 4 llegadas de sprint si se da bien bueno igual luego te puedes meter a escapadas pero claro a escapadas no es fácil meterse en escapadas es cierto sí que gana una etapa la Vuelta a España y es muy lector pero hostia que es que en la tercera semana ya te puede ganar hasta purito un sprint es rápido el tío no te creas en su época así cuando empezó de pros bueno se le conocía más por los sprints así volatas con gente grupos reducidos que no por escalador puro puro ¿y has visto la foto de hoy que ha subido? sí buena ahora puede ser tranquilamente sprint y lanzador lo que quiera ahora ahora lo tiene todo ayer estuve siguiendo el live que hicieron ahí con Tomás Misero y explicaba que se le ha cargado la mochila se le ha cargado la mochila lo decía y digo uuuh también es verdad que cuando estaba muy fino estaba muy fino una cosa no quita la otra pero el otro día mandó una foto al grupo cuando la olimpiada de Río la de las venas en el pecho tenía la ropa y se le había la cabecita ahí un chupa chup un chupa chup yo me acuerdo en los juegos de Río en sus últimos juegos era un chupa chup solo tenía cabeza era la cabeza y lo demás la cabeza porque no la pudo porque no la pudo afinar si no también la afinaba viene de serie viene de serie viene de serie y ¿qué más te iba a decir? a ver ¿qué más te iba a decir? espera estaba mirando por aquí estaba mirando había alguna había preguntas por aquí tenía alguna pregunta que me ha llegado alguna alguna de estas peleona porque a la gente le mola meter cizaña pero tampoco te las voy a pasar porque luego luego todo se sabe y si la gente si la gente quiere saber que vaya a los sitios y así lo sabe Hermida Hermida mi madre mi madre lo sabe todo así que puedes preguntar lo que quieras mira aquí mira ¿quién es el ciclista más cabrón del pelotón para ti? bien ¿eh? pregunta guapa directamente ¿cabrón en el sentido de hijo de la gran puta o cabrón de...? no supongo que habrá uno que dice yo si este va por este lado del pelotón casi que me voy para el otro lado porque me pone de los nervios ¿tienes alguno o no? así así no pero hay varios hay varios hay varios españoles no extranjeros no digas el nombre no digas el nombre que luego le ponemos la cruz escucha que me da igual pero ¿sabes lo que pasa? que cuando llega un momento que vas en una huerta en una huerta grande que hay tantos días y que digas tú ¡guau! hijo de la gran puta este que me ha tocado otra vez aquí al lado me voy para allá que no lo quiero ver cuando pasa dos minutos lo tiene otra vez a tu lado ¿nunca te ha pasado eso? sí bueno va a pasar en sí en mountain bike claro al final es muy individual pero pero sí por ejemplo la Cape Epic que se suele ir más como en pelotón sí que es verdad que parece que sea magnético macho que al tío que no quieres a tu lado acaba yendo a tu lado y al final al final te acabas echando la miradilla esa de compromiso pero pero no pero no hay hay uno hay uno que que ha ganado no voy a decir el nombre pero es ha ganado una 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 ha ganado una rubé un flande y es holandés y está y está en un equipo francesa ahora y yo no voy a decir el nombre una rubé un flandés y está en un equipo ah ya sé muy guapetón muy guapetón así que voy de esto que vino un año vino un año mira vino un año vino un año a entrenar aquí a Pucherdá a Pucherdá porque vino con con Tom Bonen un año vinieron aquí a entrenar por aquí y y muy familiar de bueno muy familiar muy amigo también de Chabanel porque Chabanel tiene casa aquí cerca de Pucherdá en Fort Romeu y vinieron por aquí a entrenar en Fort Romeu tiene casa sí sí correcto y viene a menudo la verdad mira por aquí uno que ya lo deja el Niki dice uno por aquí pues ese será ese así es así el Llorona y así el más íntimo del pelotón Rojas el más íntimo Rojas de la época de Movistar o ya os conocíais de antes bueno ya de antes ya os debías conocer con antes habíamos tenido seguramente alguna tricurca yo era seguramente hubiera mandado Tomás por culo en alguna carrera pero cuando llegué a Movistar me llevaba de puta madre con él sí pero la más rojía era un poco Rojas era un poco tu entre comillas rival porque también era un sprinter no el sprinter como tú las mismas características luego él se ha se ha reciclado un poco a Gregario de lujo pero por lo demás era un poco dime una anécdota en una clásica armería él no él no pero con era en el sprint era con Fran Ventoso y él él y él van de los dos del mismo equipo y yo con un cartel el sándwich te querían hacer el sándwich no entro en meta y hice cuarto pero hice cuarto porque la llegada se giraba la derecha se inspiraba la meta y las vallas en vez de estar pegado a la carretera se estresaba para llegar a la medida al arco hacía embudo hacía embudo claro y yo iba por el aderezo y había un cofidí que es amigo mío Estefan Poulier que bueno estaba en cofidí que a ese fue el que le gané yo en circuito de queso y desde entonces me llevaba bien con él pues ¿qué pasó? hubo un momento que digo o le aparto con la mano o me la meto con las vallas fue la reacción que hice la aparté un momento claro y él se apartó cruzo la meta y me viene bueno dice cuarto roja o ventoso quinto y el otro sexto llego a meta y me dice ventoso y me dice niño 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 la mano en el manillar niño niño la mano en el manillar guay y tú sí 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 a 200 de pulso lo primero que lo miro para así y digo y tú lo que eres un payaso tío así directamente ahí pum por no darle con la mano lo primero que me salió y al año siguiente los dos compañeros de equipo bueno los tres guay y me han recordado todo mi puta vida pero toda la vida ¿sí o no? pues mira ventoso me yo creo que eres un payaso tío payaso pues mira se acuerdan de ti se acuerdan mucho mira Rojas acaba de entrar y dice que que mira aquí mira que te pone mira ¿cómo me sacas los cuernos lobo traidor te vas a cualquiera dice el otro día el otro día me reí mucho con vuestro live con vuestro live estaba ahí rojillas acompañado tenía el sándwich preparado este fue a comprarse las azulitas porque iba a triunfar toda la noche yo creo ya te digo las tenía preparadas ahí con sus dos muñequitas ahí los vistió estamos ready estamos ready estamos ready muy bien muy bien oye Rovatito llevamos aquí 48 minutos entre una cosa y la otra el bigote no se te ha movido el peinado que hice Pulito antes lo ha dicho que te entraba viento lateral lo tenías así puesto para el lado y le entra viento lateral me parece a mí que a ti poco viento lateral te ha tocado tú eres de los que te escaquean ¿no? y el de esto que ¿te ha gustado o no? mucho me gusta mucho lo tienes muy bien perfilado además has ido a internet a mirar la foto ¿no? ¿o qué? si te digo que me lo he hecho a las 2 y 57 ¿te lo crees o no te lo crees? cuando te he enviado el mensaje que te he dicho estoy no no hay 55 me dice mi novia coño ve y te pone una camiseta por lo menos que te hace el pijama me voy al cuarto de baño y digo me cago en día que me voy a hacer un bigote como es y me voy a bajar y hay 59 me he sentado y digo está perfecto ¿sí o no? por eso te he dicho yo oye a las 3 precisión suiza y a las 3 he empezado has jugado con el margen ah por eso me has preguntado hora andaluza me has dicho porque debías estar ahí metiéndole ahora lo pillo ahora lo pillo mira mira aquí ¿qué pone? ¿qué pone aquí? bigote más feo que multa ahí está ahí está pero ese bigote de triunfar ese bigote de triunfar trending topping trending topping trending boost trending boost muy bien lo gatito te dejo no sé si tú eres de hacer siesta o no hombre hoy me la has cortado pero sí de vez en cuando sí pero bueno te puedes ir a dormir con dulces sueños conmigo si quieres no te preocupes te dejo soñar conmigo ¿vale? pues nada te voy a dejar mira mira ahora empiezan a entrar todos estos que se han levantado así esta olivilla no sé qué estos los echamos fuera olivilla tengo que volver a entrarlo porque hay que decirlo desde que entró él su imagen ha decaído bastante se llevó ahí sí sí entraron los haters andorranos a tope y hombre le ha decaído su imagen la tenía alta y hay que volver a hacerlo entrar tengo que hacer otra charleta ¿qué es lo que tenía alta? ¿su imagen o la autoestima? ¿qué es lo que tenía alta? un poquito las dos cosas tampoco es muy alto pero tenía autoestima muy alta y cogió y lo pusieron fino y se la bajaron otra vez ahora remontará ahora remontará no te preocupes remontará a ver te voy a ir dejando ahora sí ya mañana ¿sabes quién tengo o no? te va a molar yo creo que te va a molar quién tengo mañana mañana tengo un grande 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 del velódromo de la pista yo en carretera corrió en carretera también a ver dime ¿quién? hombre la has clavado la has clavado mañana tengo a Joan Llaneras tío ¿qué te parece? el medallista olímpico más laureado de España tiene un porrón de medallas olímpicas brutales brutales si fuera inglés sería Lord si fuera inglés sería Lord Lord o Sir lo que pasa que como es de Mallorca pues como que casi no es nuestro pues es nuestro tenemos aquí a un grande un grande con porrones de medallas olímpicas en dos de ellas estuve yo en la pista ahí viéndolo como ganaba y me impactó mucho me impactó mucho el cabeza pensante ahí con la calculadora no sé qué que es o sea tenéis un mérito además es lo que te mola a ti el Omnium ¿no? bueno Omnium o el ¿qué era la persecución? bueno no la persecución los puntos se llamaba antiguamente ¿no? él hacía puntuación pero el Omnium ahora tiene la puntuación dentro por eso y espectacular me moló mucho me impactó mucho mira una de esas cosas que a lo mejor no me hubiera gustado me hubiera gustado hacer pista también no sé por qué pero por el ruido y toda la historia la adrenalina yo creo que también engancha así que mañana tengo a Llaneras y vamos a aprender algo del jefe Llaneras que este siempre se aprende algo mañana seré yo pendiente ¿de acuerdo? venga te puedes afeitar mañana si quieres no 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 esto ya es talismán eso sí si triunfas envíame un Whatsapp no un SMS un SMS que es privado el SMS ya no se estila y ahora la gente ya es privado es como encriptado el SMS ¿vale? vale muy bien apa cuídate saludos en casa salud salud adiós forza 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 canut ¿qué os parece? lo batito tranquilito el tío pues se corta se corta se corta porque esto de de cara a la galería tampoco le voy a estar alardear pero es un es un cachondo guapo en en la grupeta y lo que decía hace hace de pegamento es el típico tío que hace pegamento las grupetas y mantiene las grupetas unidas macho y gente esta se necesita aparte de lo que hemos hablado antes que ha triunfado ha ganado etapas y carreras con cada uno de los equipos que ha estado ojo eh que esto no no lo hace toda la gente ¿de acuerdo? así que mañana tenemos un grande Joan Llaneras campeón olímpico subcampeón olímpico campeón del mundo y más y más y más y más y ahora ahora dejando el legado en su hijo que también Pau Llaneras es un crack de la pista se ve que lleva la calculadora en la cabeza y en esto de las vueltas alucinas vamos a hablar mañana con Llaneras a ver que nos explica ¿de acuerdo? venga chavales nos vemos chao se acaba la semana pronto y empezamos 15 días más y empezamos 15 días más